¿Vale? Continuamos. Entonces, ella vino en enero de 2011, durante unos meses con tratamiento de acupuntura. Después de ocho sesiones de acupuntura, desapareció el color de la regla. Y las manos, los pies, ocho sesiones de acupuntura. En el año pasado, ha encontrado mucho mejor. Y justo vino enero de 2011, y en junio de 2011, le llamaron seguridad social. Entonces, todavía tenía otra última oportunidad. Lo que le ha ofrecido a la escuela in vitro. ¿Tiene 46 años? No. ¿Cuándo vino? Con 30... ¿Tiene 36 años? Sí. Ahora tiene 36. En 2011, 34. ¿Vale? A los 24 años ya tuvo aborto. Durante 10 años. En 2001, tenía 24 años. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, justo con esta oportunidad y realidad, durante el tratamiento ya estaba diciendo, yo digo, tu cuerpo está mucho mejor. A lo mejor podría quedar embarazada natural. Pero justo le llamaron, entonces, ¿no? No podría quedar esta oportunidad. Y se quedó embarazada. Y durante todo el proceso, ha ido perfecto. Y ahora ya tiene un niño más de un año. ¿Vale? Entonces, este es el primer caso. Luego volveré a analizar un poco, por qué esta chica, durante 10 años, con todo intento, y no ha podido quedar embarazada. Y el segundo caso, es el de una mujer de 42 años. Actualmente 42 años. Vino por primera vez a la consulta en mayo de 2011. Ella, en realidad, a los 30 y 35 años, ya tuvo dos hijos. Todo normal, de forma natural. Entonces, después de tener el segundo hijo, iba con el tercero, pero ella no ha tenido suerte. En 2010, tuvo dos abortos. ¿Vale? Entonces, en realidad, esta chica sufre mareo, diarrea muy fuerte, o anemia muy fuerte. También, era muy friolera. Y en invierno, pues se duerme con galletines. ¿Han hecho mareo, anemia, diarrea? Diarrea. Después de pedir dos sesiones con acupuntura, en general, y muda mucho mejor mareo, anemia, todo ha desaparecido. Quedó embarazada con su tercero hijo. ¿Cuántos años tenía ya cuando se quedó embarazada? La tercera. 40. 40. Y ahora tiene 42 años. Entonces, a los 40 años también es la fase ya un poco difícil. Entonces, ella ya quedó embarazada de forma natural. En este caso, es de forma natural. ¿Qué porcentaje hay de esperanza de fertilidad a partir de los 40? A partir de los 40, por la naturaleza, la selva ovárica y la baja. Entonces, claro, sí que hay chicas y todo, aunque sois tan que estáis estudiando, ¿no? Medicina, China. Entonces, si genera su estado todo normal, sí que tiene facilidad, a los 40, 42, pero esta gente si con problemas luego goberla, ¿no? Mirando, goberla, pues hablar. In realidad, ¿no? Ellos, ellas tienen en características comunes, lo que impide fertilidad de forma natural. Y el tercero caso es el de una mujer, 39 años, vino por la primera vez la consulta en febrero 2012. Era muy friolera, nerviosa, la ley la sigue regular, pólipo y matriz, ¿regula? Regular. Regular. Llevaba 8 años intentando de forma natural. Cuando vino a mi consulta ya tenía un niño de 5 años adoptado. Entonces, en este caso lo que quería mostrar es que desde 2005 a 2010 le hicieron 5 in vitro. A los estos 5 in vitro, 4 quedaron embarazadas y tuvo 4 abortos. Es decir, ella sí que tenía facilidad quedaron embarazadas. Con 5 in vitro, 4 quedaron embarazadas, quedaron 4 abortos. ¿Vale? Después de 18 sesiones de acupuntura quedaron embarazadas combinando con el vitro. Durante todo el proceso ha ido perfecto. Es decir, no tuvo ningún peligro de pérdida. Entonces, ahora mismo también está disfrutando con su segundo hijo. Primero hijo es un niño atentado. El cuarto caso, en realidad, vino este lunes pasado, esta semana. Realmente es un caso interesante para explicaros. Solo tiene 38 años. No porque ella tiene 42, 43, tengo paciente 43, 44, años, y la mitad 38, o por un desil mayor, ¿no? O un desil de desil de mi hijos. Entonces, ella no mete la regla más corto, 24 días. Dura cinco días, pero los primeros cuatro días de la regla doloroso. Cada cuatro horas tenía que tomar anti inflamatorio. Sufre endometriosis. 2006, 2007, le operaron dos veces endometriosis por urgencia. Y me dijo con la intervención todo de la regla no ha mejorado. Este será un caso bastante grave. Las trompas obstruidas. Lo que esta chica tenía digestión muy lenta, se hincha la valiga, dialea a menudo, también ha sufrido mucho estrés. chica lo que especial de esta chica después de diez intentos in vitro. Diez tratamientos in vitro. los los primeros cuatro in vitro con su propio hombro sin éxito y siguientes cuatro in vitro con hombro detonante. Entonces una de ellas sí quedó embarazada a los diez semanas perdió. Y año pasado acudió otra clínica pues lo voy a hacer con su propio hombro y me dijo que la ha más ilusión. Es decir total diez in vitro primero cuatro con su propio hombro luego siguientes cuatro con hombro detonante una vez sigue embarazada y luego último dos otra vez con su propio hombro sin éxito. Entonces esto nos deja pensar cómo que después de tantos in vitro con su propio hombro o hombro detonante y obviamente la calidad mejor y ninguna pues no con éxito. Entonces esta chica también era muy friolera casi exagerado pies muy frío incluso en pedano los pies siempre helados las manos pies helados con con respecto a la cantidad de días de menstruación en mi caso por ejemplo ya empecé con unos siete días luego he ido bajando a cinco días y actualmente tengo tres días de menstruación eso que es en tu caso luego después porque si no vale perdón te saque a nivel general que es interesante pero sí porque déjame acabar esto luego el último caso también es un caso interesante una chica de 33 años es la doctora López Tejón de la clínica Sima me ha enviado entonces esta chica año pasado julio de 2012 le hicieron in vitro sacaron siete folículos seis maduros cuatro palestras evidentemente buenos pero genéticamente todo era malos y en realidad esta chica sufrió mucho estrés su madre tuvo cáncer entonces en este caso concreto tuvo mucho estrés entonces sus ojos genéticamente todos malos entonces la doctora López Tejón le envió la consulta este año febrero de 2013 porque ya vino septiembre de 2012 entonces durante todos estos meses hemos hecho tratamiento y febrero de este año le hicieron otro in vitro también le sacaron siete folículos cinco con biopsia cuatro buenos de estos cuatro dos le hicieron transferencia otros dos congelados entonces este desfotado en realidad también ha sorprendido equipo médico de doctora López después de casi un poco más de medio año el resultado es realmente contrario porque el año pasado también siete pero específicamente todos malos y este año también sacaron siete cuatro buenos y ahora está embarazada de dos falta dos meses la luz entonces otro todavía otro incluyendo congelados entonces es decir también demuestra con acupuntura mejorar la calidad de oro y entonces es decir mejorar muchos sentidos entonces después de estos cinco casos una preguntita si habéis fijado estas chicas qué característica humones muy friolera entonces en realidad porque estudiar medicina china y usted también entonces en medicina china tenemos un nombre le denominamos como útero frío entonces esta persona tiene cosas humones se queja mucho de ser muy friolera queja manos pies fríos en caso muy más grave la nariz si tu pregunta la gente con problemas de fertilidad tu pregunta manos pies fríos la nariz fría normalmente no sentimos la nariz pero la nariz fría glúteos fríos la zona abdominal hay mucha gente helada y luego acompañados esta persona siempre sufre también digestión muy lenta mayoría gente tiene problemas de la digestión entonces como vosotros ya tenéis conocimiento de medicina ya sabemos el bazo estómago consideramos fuente de la producción de la energía de sangre si esta persona sufre problemas de estómago bazo la energía de sangre resulta insuficiente entonces en realidad pues la energía de sangre baja también provoca estancamiento de energía de sangre entonces el útero frío lo que justo es la causa impedida es la causa principal para la fertilidad natural entonces como todos conocéis cómo funciona acupuntura entonces en realidad pues ya sabemos ¿no? dentro del cuerpo total hay 12 meridianos principales entonces hay meridianos de las manos meridianos de los pies entonces vamos a ver hay meridianos de las piernas cada parte la parte yin y la parte yin desde los dedos de los pies sube 3 meridianos llega la zona abdominal ¿vale? entonces cierta gente queja mucho frío las manos los pies frío entonces frío sabemos tiene un carácter de como contrae los vasos sanguíneos ¿vale? entonces cierta persona tiene frío interno todos los meridianos están muy contraídos si están muy contraídos la energía sangre no llega a suficiente extremidad de los dedos por eso queja manos pies fríos y en este sentido para la medicina médico ¿no? convencional nunca le importa nunca pregunta paciente si tú tienes manos pies fríos pero para la medicina medicina realmente es un aspecto importantísimo ¿vale? si las manos pies fríos sobre todo mucha gente los pies congelados duerme con gas si tienes en velano también los pies fríos entonces si los pies fríos ya sabemos todos los medianos en realidad están obstruidos ¿no? la línea de metro si una balada tiene accidente afecta toda la línea entonces si sabemos que esta gente siempre sufre pues se queja los pies fríos en realidad todos los medianos están muy atascados o para ellas dicen ah tengo la mala circulación en realidad también mala circulación se hinchan las piernas las piernas muy pesadas incluso rufle dolor las piernas entonces si estos medianos están muy bloqueados la energía de sangre no llega suficiente útero los ovarios si el útero ovario no está bien nutrido cada mes no hubo óvulo de calidad ¿vale? yo voy a tomar un ejemplo de la naturaleza mayoría de nosotros ¿no? tenemos plantas en casa cada semana la tenemos que pegar incluso poner fertilizante y si no hacemos la tierra queda secadura entonces las hojas se marchitan no florecen pasa tiempo si no la cuidamos se mueren entonces en este punto comparamos el útero el ovario con la tierra ¿no? si la tierra no es feta pues por lo mucho con buenas semillas difícil crecer ¿no? plantas pero si el útero los ovarios está muy bloqueado ya tenéis la emoción ¿no? estancamiento de energía estancamiento de sangre por eso los ovarios o con las de sangre ah la célula ovárica muy baja si la célula está bloqueada no puede trabajar ¿no? perfectamente ¿por qué el síntoma no cabe poner la nariz que la vagina? porque la nariz para la vagina corresponde con órgano bajo ¿vale? entonces ya sabéis esta gente sufre esfriolera sufre mano-pie frío realmente es órgano bajo ¿qué función tiene? tiene relación con los cuatro miembros ¿no? sí la transformación también tiene regular los cuatro miembros cuando músculo atrofiado o mano-pie frío todo por culpa de disfunción el brazo entonces la nariz para mi ser si la han puesto también lo que coincide con brazo porque es muy típico esta persona insuficiente de brazo muy fuerte claramente ah sí es verdad tengo la nariz estrelada vale entonces como ejemplo de la planta en realidad es un fenómeno de la naturaleza ¿no? de la naturaleza podemos entender en realidad este ejemplo también podemos explicar al cuerpo humano si una persona lo que llamamos útero frío útero totalmente congelado difícilmente funciona bien o en la zona norte menos sol hace mucho frío también menos vida ¿vale? entonces ahora volveré a mirar volveremos a mirar estos casos analizaremos por qué cada caso que está realmente fallando ¿vale? y el primero caso os acordáis ¿no? tres tuvo primero cuatro años tuvo tres abortos luego con seis inseminación y dos in vitro más ella sufría dismenolea muy fuerte una persona muy nerviosa era muy friolera ¿vale? entonces en realidad toro de la alegra ¿qué significa? estancamiento estancamiento ¿no? estancamiento de energía o estancamiento de sangre y en realidad estancamiento de energía largo tiempo también conlleva estancamiento de sangre y viceversa entonces ella invalida como otra chica y su primer día tengo dolor de la negra una vez baja la negra ya que se parezca ¿no? sin embargo ella durante cuatro días tomando cada seis horas anti inflamatoria no alivianas esto significa su ¿no? gravedad un estancamiento de energía de sangre muy fuerte después de ocho sesiones de acupuntura desplegó dolor significa esta parte estaba desbloqueada desbloqueada la energía de sangre podido llegar ¿no? suficiente útero los ovarios está mejor alimentado si los ovarios están mejor alimentado pues saldrá oro también mejor calidad esto ha confirmado porque último intento con in vitro y sí que sacaron oro mucha mejor calidad anterior dos veces también ¿no? hicieron un in vitro dos transferencias cinco oro todo de baja calidad entonces en este caso ¿no? es un caso combinado acupuntura con vitro ha tenido éxito ¿puede decir si ha hecho puntos con acupuntura con moxa o...? con moxa mayoría claro con moxa acupuntura moxifusión en realidad dos ¿no? técnicas se complementan entonces aquí solo llamamos acupuntura en realidad en china llamamos zeng zeng acupuntura zeng moxifus zio entonces zeng 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 es dos cosas ¿no? se complementa se ayuda mutuamente en un modo ¿no? en talla eso lo llamamos acupuntura a perder un poco la moxa entonces y en realidad cada paciente ¿no? viene a mi consulta así que les consejo llevar la moxa porque la consulta hacer moxa es mucho humo entonces sí que llevar la moxa de puro a casa para calentar algunos puntos entonces forma parte de tratamiento también entonces además en este caso lo que antes ya os he dicho todas las pruebas anales de sangre todo ha salido normal entonces llamamos infertilidad funcional es decir no he encontrado ninguna explicación tanto ella como su marido todo ¿no? ha salido normal pero en realidad en la práctica clínica pues ha venido muchos casos ¿eh? infertilidad funcional que la mayoría de la gente es médico no me ha dado explicación es decir todo análisis es prueba normal entonces pues algún significa alguna parte ¿no? está fallando entonces justo también demuestra la importancia ¿no? combinando medicina china medicina occidental ¿no? para llegar con éxito pero voy a hacer una pregunta hablamos de friolera entonces no significa toda persona friolera no puede quedar embarazada hay chica puede ser friolera que la embarazada entonces lo que ya sabemos medicina no hay nunca absoluta es decir si si la persona con problema de fertilidad yo puedo decir 99% ellas son friolera no digo 100% pero 99% pero no significa hay personas friolera yo también era friolera que tenía 2-3 no al revés entonces claro significa no quiero decir friolera no puede tener hijo pero si esta gente con problema de tener hijos sí que mayoría son frioleras cuando cuando haces el tratamiento durante el tratamiento mejoran los síntomas de frío en este verano mejoran mejoran claro justo ese es importantísimo ¿te relacionas eso con que se puedan quedar? también también o sea si no mejoran ese síntoma claro entonces sigue con todo el problema si es mejora el síntoma del frío de las manos los pies fríos justo significa la energía de la sangre circula mejor si no continúa pero se pueden quedar que ha servido casos que aunque no mejoren se quedan aunque no mejoren esa sintomatología me refiero me refiero si lo utilizas como un marcador muy importante del pronóstico o no importante que lo trates seguro claro puede ser un caso muy exagerado entonces comparado con una persona normal todavía friolera pero queda no imparestada no es que vamos a convertir esta persona ya calorosa es que se la comparado con los síntomas anteriores mejoraron mucho entonces eso es importante si no mejora nada sigue con síntomas anteriores entonces todavía con su problema ¿acompaña con fitoterapia también? no con la acupuntura con la acupuntura con la morsa sin exposición y el segundo caso os acordáis una mujer ya tiene dos hijos entonces tuvo dos abortos y sufre anemia muy fuerte normalmente anemia pues sufría mareo diarrea frecuente alguien me puede contestar ¿por qué anemia mareo diarrea ha sido obstáculo en este caso? ella claramente sufre mucho anemia mareo instabilidad y diarrea fuerte a menudo esto es anemia ya sabemos energía de sangre baja ¿no? insuficiente energía de sangre y luego mareo pues la energía de la ¿no? la energía de sangre no llega suficiente cerebro pues a menudo padece mareo ni instabilidad entonces en la práctica clínica estos aspectos son muy importantes de un ejemplo que preguntaba gente ¿suele tener mareo o instabilidad? la gente con problemas de infecibilidad mayoría también sufre tensión anterior baja pues mareo significa energía de sangre no llega suficiente cerebro y diarrea alguna explicación el problema del bazo ¿no? porque el bazo controla transporte y transformación entonces si el bazo lo que tiene en función controla el ascenso ¿no? ¿os acordáis? ¿qué significa el bazo controla el ascenso? es una energía ¿no? sí el bazo la energía del bazo debe subir ¿no? el bazo controla el ascenso también sostener los órganos ¿os acordáis? y sin embargo estómago es puntual descenso la energía del estómago debe bajar pero la energía del bazo debe subir sí y ella es decir tiene diárea tenía diárea menudo es decir la energía de de bazo no sube sin embargo baja encima acompañado de mareo toda la energía baja falta de energía entonces cuando quedó dos veces ¿no? embarazada si toda la energía su propio cuerpo la energía ya baja ¿y cómo han podido mantener su bebé? por eso ha sido la causa principal del aborto en la práctica clínica muchos casos aborto espontáneo sin explicación después de hacer muchas pruebas genéticamente buscar ¿no? en cuenta buscar una explicación pero a la mayoría china si ya tenéis un año dos años tenéis suficiente ¿no? conocimiento para explicar por qué esta chica sufrió anemia mareo diárea en realidad tenía insuficiencia de energía de sangre insuficiencia de energía de sangre la energía de sangre lo que es justo forma parte del alimento para el efecto si la energía de sangre baja justo es la causa de aborto ¿vale? entonces primero caso ¿no? segundo caso todo de dificultad de embarazo y en este caso esta chica quedó envasada natural entonces la explicación es distinta y antes vio estancamiento mucho bloqueo y el segundo caso insuficiencia de energía de sangre y el tercero caso una mujer ya tiene un niño atortado era muy friolera muy nerviosa llevaba ocho años intentando de forma natural después de hacer cinco in vitro cuatro abortos entonces cuatro abortos ahora alguien puede explicar en este caso cinco in vitro cuatro abortos y en este caso ¿qué es el problema? en realidad era muy friolera los pies congelados entonces todo esto si los medianos de los pies están muy bloqueados con facilidad ella sí que con facilidad queda embarazada pero de 60 partes muy bloqueados no ha podido alimentar sus fetos y finalmente todo ¿no? se perdió ¿y el pólipo de la matriz? pólipo de la matriz para la media china tanto pólipo quiste bioma nobre son diferentes en realidad podemos llamar bútu estancamiento de energía de sangre si toda esta parte es muy bloqueado posiblemente cualquier parte puede parecer un bútu en realidad es quiste mioma pólipo o hay lo de bútu de pecho o lo de tiroides diferentes situados diferentes partes y en realidad para la media china todo por culpa de estancamiento de energía de sangre es tan o estancamiento como todo tenés conocimiento no sé explicar es más fácil es decir en realidad es lo mismo entonces normalmente esta gente tiene tendencia también tener oculto otra parte de cuerpo entonces el tratamiento de acupuntura tenemos que tratar con una visión ¿no? general no solo tratar un de que en realidad es mejorar su estado general y el cuarto caso ¿no? os he dicho es un caso interesante sufre endometriosis con dos intervención no ha mejorado su dolencia y después diez intentos diez in vitro tanto con su propio omblo y con omblo detonante entonces esta chica con todo endometriosis es un caso muy difícil para que de embarazada porque endometriosis encima no padeció quistes significa esta parte totalmente estaba atascada si estaba atascada los omblos los ovarios podemos imaginar totalmente ¿no? atrofiado por eso cada vez los cuatro primero invito a sacar los omblos de muy baja calidad podemos lanzar toda esta parte atascada imposible para dar omblo de calidad y luego con omblo detonante aparentemente mejor calidad pero su útero no estaba con buenas condiciones ¿no? solo con estimulación si no he hecho tratamiento para mejorar su estado sigue está estancado 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 y luego ¿no? con trascendencia buscar los omblos detonantes mejor calidad de embrión pues sin éxito una vez sigue pero embarazada a los 10 semanas perdió es lo mismo la explicación es lo mismo toda estancada pues no llega suficiente energía sangre para alimentar al sujeto perdió perdió entonces en este caso ¿qué significa? ¿no? antes mostrar claramente aquel ejemplo de la planta si la tierra no es fétil difícilmente podrá germinar semillas y viceversa se quiere las dos partes con buenas condiciones no solo se trata bueno vamos a in vitro ¿no? la gente nunca ha probado in vitro siempre con más ilusión uy in vitro con no alta tecnología más ¿no? el porcentaje que da embarazada pero en este caso esta chica realmente estaba muy mal por mucho porque 10 días son mucho eso estimulación pues no ha quedado embarazada entonces en los tres últimos años he hecho tratamiento si que he tenido en tóxica también ha hecho 10-11 in vitro 10-11 que a veces con in vitro estimulación a lo mejor varios podido congelar y luego hacer transferencias podemos decir 10-11 transferencias sin éxito pero con acupuntura con acupuntura ha quedado embarazada y ahora también disfrutando sus hijos vale pues ya me he estado revisando pues mi exposición ya ¿no? hasta aquí pues me alegro mucho ¿no? haberes venido poca gente pero me alegro mucho todo eso es futuro o también acupuntura acupuntura su futuro acupuntura espero hay más gente ¿no? dedicarse en este campo para para poder ayudar a muchas más mujeres ¿no? ¿vale? muchas gracias muchas gracias muchas gracias es muy interesante ¿no? no realmente es muy interesante porque antes normalmente acupuntura solo pensaba pues dolores tipo todo tipo dolores ¿no? agudos crónicos insomnio ansiedad depresión y en realidad tema de infectividad ¿no? pocas veces realmente ¿no? es algo que ahora hay mucha hay muchísima patología de infectividad ¿no? ¿no? claro realmente ¿no? es que el cuerpo si hay un desequilibrio necesita ¿cuántas sesiones sueles hacer y qué frecuencia? como mínimo tres meses una vez a la semana ¿vale? entonces hay casos a lo mejor menos tres meses pero por ejemplo si están haciendo un proceso de FIT de fecundación ¿en qué momento los trabajas? claro mejor venir antes primero preparar el cuerpo no porque viene ya joliendo tengo que tengo crisis tengo que hacer entonces si el cuerpo no está preparado tú haces el vitro es como esta chica nunca ha probado la acupuntura pero después diez en vitro son muchos entonces es decir ahí está fallando ¿no? podemos hay una regla de la naturaleza fundamental este ejemplo de la blanca ¿no? la tierra si no es FIT pues es imposible eliminar las semillas luego si la semilla no es buena pues si la tierra es FIT por si no no funciona ¿vale? gracias gracias vale gracias tratamiento ya estaba diciendo, tu cuerpo está mucho mejor, a lo mejor podría quedar embarazada natural, pero justo le llamaron, entonces no podría quedar esta oportunidad y se quedó embarazada y durante todo el proceso ha ido perfecto y ahora ya tiene un niño más de un año, ¿vale? Entonces, este es el primer caso, luego volveré a analizar un poco por qué esta chica, durante 10 años con todo intento y no ha podido quedar embarazada. Y el segundo caso es el de una mujer de 42 años, actualmente 42 años. Vino por primera vez la consulta en mayo de 2011. Ella, en realidad a los 30 y 35 años ya tuvo dos hijos, todo normal, de forma natural. Entonces, después de tener el segundo hijo, iba por tercero, pero ella no ha tenido suerte. En 2010 tuvo dos abortos, ¿vale? Entonces, en realidad esta chica sufre diarrea, 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 diarrea muy fuerte o anemia muy fuerte. También es la muy friarena, y en invierno se duerme con galletines. Después de perdidos sesiones con acupuntura, en general, hay mucho mejor mareo, anemia toda desaparecida, quedó embarazada con su tercero hijo. ¿Cuántos años tenía ya cuando se quedó embarazada? 40. Y ahora tiene 42 años. Entonces a los 40 años también es la fase ya un poco difícil. Entonces ella quedó embarazada de forma natural. En este caso es forma natural. ¿Qué porcentaje hay de esperanza de fertilidad a partir de los 40? A partir de los 40, por la naturaleza, la selva ovárica y la baja. Entonces, claro, sí que hay chicas y todo lo que sois. ¿Vale? Confirmamos. Entonces ella vino en enero de 2011, durante unos meses con tratamiento de acupuntura. Después de 8 sesiones de acupuntura, desapareció todo de la regla. Y las manos, los pies, 8 sesiones de acupuntura. En general, ha enfrentado al modal mucho mejor. Y justo vino enero de 2011 y en junio de 2011, justo le llamaron seguridad social. Entonces todavía tenía otra última oportunidad, lo que le ofrecieron a la escuela in vitro. Entonces tenía 46 años, ¿eh? No. ¿Cuándo vino? Con 30... Sí. Sí. Ahora tiene 36. En 2011 y 34. ¿Vale? A los 24 años ya tuvo aborto durante 10 años. En 2001 tenía 24 años. ¿Vale? Entonces, junto con esta oportunidad y realidad, también estáis estudiando medicina china. Entonces, si generar su estado todo normal. Sí que tiene, ¿no? Facilidad. A los 40 o 42. Pero esta gente, si con problemas luego goberla, ¿no? En realidad, ¿no? Ellas tienen características comunes. Lo que impide, ¿no? Fertilidad de forma natural. Y el tercero caso es el de una mujer, 39 años. Vino por primera vez en la consulta en febrero, 2012. Era muy friolera, nerviosa. La regla sigue regular. Pólico y matriz. ¿Regla regular? Regular. Llevaba 8 años intentado de forma natural. Cuando vino mi consulta, ya tenía un niño de 5 años adoptado. Entonces, en este caso, lo que quería mostrar, porque desde 2005 a 2010 le hicieron 5 invitros. A estos 5 invitros, 4 quedaron embarazadas. Y tuvo 4 abortos. Es decir, ella sí que tenía facilidad. Que era la embarazada. Con 5 invitros, 4 quedaron embarazadas. Y tuvo 4 abortos. ¿Vale? Después de 18 sesiones de acupuntura, quedó embarazadas combinando con invitros. Durante todo el proceso, ha ido perfecto. Es decir, no tuvo ningún peligro de pérdida. Entonces, ahora mismo también está disfrutando con su segundo hijo, ¿no? El primero hijo es un niño adoptado. El cuarto caso, en realidad, vino este lunes pasado, esta semana. Realmente es un caso interesante para explicaros. Gracias. Gracias.